Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Estaban yo esperando ese día por meses, el famoso día de viernes 13. Rápidamente busqué a mi corillo para hacer solo un viaje sencillo. Viajando a sitios bien lejos yo me zorro, así que fuimos al castillo del morro. Era un grupo de 70, solo 20 hombres y mujeres, 50. Inmediatamente logramos llegar sin espera. Comenzamos a explorar, pero había algo bien raro en San Juan. Yo me pregunté, ¿y la persona dónde está en San Juan? Estaba demasiado vacío y además me sentía bien frío. Se veía como si de algo escapaban. Mi grupo poco a poco se evaporaba. Mi chica me preguntó, ¿qué es lo que pasa? Olvídate mamita que nos vamos a casa. Fuimos al carro subiendo una loma, pero no estaba. Yo, eso no es broma, me lo robaron. ¿Quién pudo ser ese? Quizás un personaje de viernes 13. Bien desesperados corrimos al cuartel. Y lo que vi, no lo pude creer. Todos los guardias estaban tirados en el piso. Como si fuera parte de un hechizo. Se hizo de noche, pasaban las horas. Y decidí llamar la operadora. Ya me contestó, pero qué extraño. Se oía como si recibiera algún daño. Así se escuchaba. Y volvía y gritaba. Y alguien contestó, prepárate, que por ahí voy yo. No podía, no lo creía, no resistía. Mi corazón a cien millas latía. Corrí desesperadamente de allí cuando una voz dijo, me lo explico así. Oh my God, así pensé. Jason llegó y mi vida se fue. Los otros desaparecidos están. Primero fue Manhattan y ahora San Juan. El hombre nos persiguió hasta el castillo. Y yo le dije, corre suave, cante pillo. Mi novia cansada se fatigó. Y ahí fue que Jason nos abacoró. Yo bien valiente le saqué una navaja. Y él me sacó una colección de espadas. Así que vine y le saqué una pistola. Y él me sacó dos ametralladoras. Dijo que pusiera las manos arriba para llevarnos hasta su guarida. Llegamos cuando la luz fue prendida. Yo vi a DJ negro amarrado en una silla. DJ playero estaba en una olla. Jason lo iba a cocinar con cebolla. Y yo le pregunté, ¿qué vas a hacer conmigo? Y dijo, yo quiero ser un día contigo. Jason es el mejor y lo no niego. A ese no lo pueden parar ni con fuego. Ese es mi amigo y no me hago chorno. No seas hipócrita y métete, mi amor. Mi novia que ya no le gustaba el juego. Le dio una senda patada por él. Cayó adolorido, casi gritando. Con disimulo nos fuimos escapando. Y cuando Jason de cuenta se vio, se paró. ¿A qué te cuento yo? En su mano derecha tenía un machete. Y en la izquierda un 357. Bueno patitas, ¿pa' qué las quiero? Tenemos que correr un continente entero. ¿Cuántas millas corrimos? Yo no lo sé, lo que yo sé es que llegamos al Joseph Café. Las chicas bailando, los chicos bebiendo. Los guardias velando, nosotros corriendo. Y cuando Jason allí llegó, entonces fue que la rumba empezó. A un guardia le hizo la figura cuatro. Y lo puso a llorar por un rato. Y otro, que quizás el bien guapo. Alpera Jason se puso. ¡Máton!